Con nobleza y simpatía, los caris de ñaña Una firme en un papel, comparendo ante el juez Separa de una vez, este amor que un día abrió Pero no podrás borrar, el amor que yo te di Tantos años junto a ti, aprendí siempre a perder Un bolero en el bar, una copa de licor Toma no quiero olvidar, ese amor que ya se va Una copa de licor, un bolero en el bar Toma no quiero olvidar, ese amor que ya se va Ese amor que ya se va Y para la gente chévere Una firme en un papel, comparendo ante el juez Separa de una vez, este amor que un día abrió Pero no podrás borrar, el amor que yo te di Tantos años junto a ti, aprendí siempre a perder Un bolero en el bar, una copa de licor Toma no quiero olvidar, ese amor que ya se va Una copa de licor, un bolero en el bar Toma no quiero olvidar, ese amor que ya se va Ese amor que ya se va Un bolero en el bar, una copa de licor Toma no quiero olvidar, ese amor que ya se va Una copa de licor, un bolero en el bar Toma no quiero olvidar, ese amor que ya se va Ese amor que ya se va Toma no quiero olvidar, ese amor que ya se va Toma no quiero olvidar, ese amor que ya se va